Señorita El toqueteo El jugueteo Solamente es pa' que se divierta Todo el mundo es caro No estoy haciendo New blog, new flow DJ yo que la casa Que, 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 que Sol, sol, sol Sol, sol ¡W cosas! Sol, sol 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 Se no No es mucho Comiñados Que juegan Tomándote Y así quiere dinero, lo siento, no tengo She takes my dinero, she takes my dinero She takes my dinero, she takes my dinero She's playing for love, playing for fame She's playing for love, playing for fame She's playing for love, she takes my dinero She's playing for love, she's playing for love She's playing for love, she's playing for love tréndeme la bocina que está montada o en el barrio en la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina yo me imagino si se me sube encima tréndeme la bocina que está montada o en el barrio en la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina yo me imagino si se me sube encima no te va tú vete no te va no te va tú vete no te va no te va Suerte, 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 suerte... Suerte, 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 suerte... Suerte, 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 suerte... Suerte, suerte, suerte... Suerte, 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 suerte... Suerte, 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 suerte... Suerte, suerte, suerte... Bien, 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 bien... Bien, 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 bella cosa... Bien, 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 Bellacoso Bien, 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 bella coso ¡Ahhh! ¡Vis Nacho! ¡Vas! ¡Ahhhh! ¡Vis? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!